¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez a La Burbuja del Español. Yo soy Marta Tardáguila y soy vuestra profesora de español. Hoy vamos a hablar de la educación española. Sí, eso es, el sistema educativo español. Vamos a hacer un recorrido desde la más tierna infancia hasta la edad adulta. ¿Estáis listos? ¡Vamos! Lo primero, vamos a hacer una pequeña introducción. En España, la educación es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. El Estado determina la estructura general del sistema educativo, por ejemplo, tipologías, niveles, cursos, requisitos... Mientras que los contenidos educativos se determinan de forma compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. De hecho, en las comunidades autónomas con lengua propia, el Estado fija un 55% de los contenidos. Mientras que en las comunidades autónomas que no tienen lengua propia, el Estado fija un 65%, como dato interesante. Por cierto, ¿a qué me refiero con comunidades autónomas con lengua propia? Bueno, no sé si sabes que en España no solo se habla el castellano, sino que en algunas comunidades autónomas hay también una lengua oficial. Tenemos un vídeo muy interesante que habla sobre esto, así que no te preocupes, no lo pienses más y cuando termines de ver esta clase tan interesante, ve a la descripción que ahí te dejo el link para esa clase. Seguimos. Es más, empezamos desde la más tierna infancia, la educación infantil, que va desde los 0 hasta los 6 años. No es obligatoria y es en parte gratuita. Consta de dos ciclos, de 0 a 3 años y de 3 a 6 años. De 3 a 6 años es gratuita. Llegamos ahora con 6 años a la educación primaria. La educación primaria es obligatoria y además gratuita. Va desde los 6 hasta los 12 años y se organiza en 3 ciclos de 2 años cada uno. Ahora ya tenemos 12 años, estamos en plena adolescencia y llegamos a la educación secundaria obligatoria, es decir, la ESO. Esta educación es gratuita, obligatoria como su nombre indica y abarca 4 cursos. Va desde los 12 hasta los 16 años. Durante esta etapa, los alumnos estudian asignaturas obligatorias y también optativas. Al terminar estos estudios, después de la ESO, se obtiene el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Este título da acceso al bachillerato, a la formación profesional de grado medio o al mundo laboral. Bueno, ahora tenemos 16 años y llegamos al bachillerato. Esta etapa no es obligatoria y solo dura dos años, normalmente entre los 16 y los 18. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Cuenta con modalidades diferentes y permite el acceso a la universidad, a la formación profesional o al mundo laboral. Tras haber superado una prueba, se obtiene el título de bachiller. Bueno, ahora que ya tenemos el título de bachiller, tenemos 18 años, ¿qué podemos hacer? Podemos acceder a la universidad o podemos acceder a la formación profesional de grado superior. Vamos a hablar primero de la formación profesional. Como ya hemos dicho, la formación profesional se organiza en dos ciclos, uno que se llama de grado medio y el otro de grado superior. El de grado medio otorga el título de técnico y con él se puede acceder al grado superior o al mundo laboral. El de grado superior otorga el título de técnico superior y con él podemos acceder o al mundo laboral o a la universidad sin realizar ninguna prueba, siempre y cuando sea una universidad que tiene que ver con la formación profesional que hemos realizado. Vamos a hablar ahora de la universidad. Para acceder a la universidad es necesario hacer una prueba. PAU, prueba de acceso a la universidad, también conocida como selectividad. Esto porque la mayoría de las carreras exigen una nota mínima para entrar o también llamada nota de corte. Y se obtiene haciendo una media entre la nota obtenida durante el bachillerato y la nota del examen de selectividad. Antes de la reforma universitaria, las carreras se dividían en diplomaturas de tres años y licenciaturas de cinco. Pero ahora, tras la reforma universitaria, las carreras se llaman grados y son todas de cuatro años. Bueno chicos, ya que en este vídeo de hoy hemos aprendido un montón de cosas sobre el sistema educativo español y la escuela en general, me encantaría enseñaros un refrán español que además se utiliza muchísimo actualmente y que puede tener que ver un poquito con el mundo de la enseñanza y de la escuela. Bueno, tiene que ver con la escuela por lo que dice el refrán, pero ¿también su significado tiene que ver? Mmm, más o menos. Os voy a explicar lo que significa. Este es un refrán español que nos da la idea de tranquilidad. ¿En qué sentido tranquilidad? Pues significa que conviene no apresurarse en ejecutar una labor o tarea con el fin de que salga lo más perfecta posible. Ya sabes, si lo haces corriendo puede que te salga mal. En general se emplea para recomendar calma en la obtención de algo. La verdad es que es de uso muy muy actual. Si vais a España seguro que lo escucháis por algún sitio. Aunque en realidad se suele utilizar solamente la primera parte, es decir, despacio y buena letra o despacito y buena letra. Por ejemplo, si tenemos que hacer algo muy importante, se suele decir esto. Ay, Juan, despacito y buena letra. Como para decir, si lo haces despacito, te saldrá mejor. ¿Habéis visto qué curioso? Y sobre todo, ¿estáis de acuerdo con lo que dice este refrán? Decídmelo en los comentarios. ¿Cuántas cosas interesantes hemos aprendido hoy sobre la educación española, verdad? Ahora que hemos terminado la universidad, ¿cuántos años tendremos? ¿Más o menos 22? Bueno, un buen recorrido hemos hecho hoy. Esto es todo por hoy. Antes de irnos, me gustaría recordaros una cosa muy importante. En la página web de La Burbuja del Español, tenemos, aparte de vídeos y mucho material para vosotros, os damos la oportunidad también de reservar clases individuales o grupales con nosotros para repasar algo que necesitéis, para simplemente mejorar vuestro español para lo que necesitéis. Voy a dejar aquí en la descripción el link con toda la información. Y por supuesto, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!